Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes o noches se encuentran ustedes, bienvenidos al canal de Ferre Maldito Chueco, compartan, denle like y suscríbanse a este canal, bueno señores volvemos a hablar de esta banda de Marduk, que toca un buen black metal, hacerles un breve espacio sobre el black metal, miren, el black metal es un subgénero surgido de los años 70's, hoy 80's a mediados y principios de los 80's, se caracteriza por sus letras con tintes oscuros, nace como expresión musical de los movimientos anticristianos, Marduk es una banda sueca de black metal fundada en 1990 por el guitarrista Morgan, con la idea de crear la banda más blafema del mundo, el nombre de esta banda proviene del babilónico Marduk, en referencia a una deidad, Marduk es una de las bandas de la primera escena del black metal sueco, junto con Dark Funeral Section, y también porque no con los ingleses de Venom y otras bandas, Marduk ha sido fuertemente criticada por grupos religiosos por sus letras anticristianas, especialmente tras la reedición de su disco, el demo, que fue Fuck Me Jesus de 1995, en cuya portada se muestra una mujer del boda, también han sido acusados de ser nazis, una gira de la banda por América Latina, en septiembre y octubre del 2018 de este presente año, han recibido el rechazo de políticos de corte cristiana, llegando al punto de ser prohibida su presencia en Guatemala y Colombia, con muestras de repudio por autoridades en Ecuador, Salvador y Panamá también. Marduk ya se había presentado en Colombia en el 2015 en medio de la gira de su disco Serpent Sermon en Guatemala, se vive una situación similar, ya desde que se conoció la fecha de distintos sectores donde Marduk se pudiera parar, pidieron que sea cancelado. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos sobre creencias ya estamos hablando de una percepción diferente de lo real, adrentándose en el terreno de la supuesta fe como ellos le llaman. Que eran ciertos casos sirve para justificar acciones irracionales en una obediencia ciega a una autoridad que no existe. Sin embargo, aunque la religión es el campo propicio donde se cultiva conductas que podríamos relacionar con enfermedades mentales, dichas conductas no se residen como tal en las instituciones, sino también sobre todo en la interpretación personal o colectiva de las doctrinas en la vivencia de dichas prácticas incorporadas poco a poco como legítimas en la mente de cada uno que es un creyente y que se expresa de una manera inconsciente o para mí que es muy irracional. Bueno, aquí vemos un retweet de esta persona que atacó duramente a la banda de Marduk. Este es un líder religioso político, Marco Fidel Ramírez, que hace esta mención que rechaza la presencia de la banda de Marduk en Colombia. Esta banda satánica corrompe millones de jóvenes alrededor del mundo. Fuera, aseguró a través de su cuenta de Twitter el concejal de la familia Marco Fidel Ramírez. Esta persona mandó un mensaje hasta diferentes lugares donde separaba a Marduk, por lo cual, las religiones hicieron su voto para que Marduk no se presentara. Al igual esto no fue tan así y llegó un poquito más lejos, pero miren. También aquí Marduk fue prohibida increíblemente a ser el salvador. También en Brasil, señores. Ahí como ven, también Marduk ya estaba totalmente prohibido en entrar en distintos países y esto no para. Aquí todavía atacaron más duro a Marduk con esto. La señorita María del Rosario Guerra. Lamento el repudio que la banda Suencamato se presenta en octubre en Bogotá y Pasto. No hace. Y en el país un grupo musical que profundiza la discriminación, excita a la violencia, al odio e inesperada, los principios, la fe, los colegios. Yo no sé por qué siempre la religión tiene que estar metida en lo que no importa. Muchos sabemos siempre ha estado muy metida en cosas lavándonos, queriendo lavar al ser humano el cerebro. Que lo que dice su libro, el cuento, esos personajes ficticios hacen creer que por solo juzgar va a pasar todo lo malo. Hay otras sectas, como las satánicas, que inclusive no atacan a uno, pero bueno, aquí se debe de respetar la idea de religión, de pensamiento, pero tampoco no es justo que una banda que quiera venir a mostrar su música, su ideología, por cierta imagen, ya le andan prohibido tocar. La religión siempre va a ser el opio. La religión siempre va a creer cavar las mentes. La religión siempre va a estar ahí metida estorbando, infectando mentes, adjudicándose que la palabra del señor es la máxima y que no debemos escuchar este género que le llamábamos nosotros metal. Mentalmente, el metal está tomando fuerza y el metal nunca va a poder recaer. Recordemos que queremos aquí a Marduk, que venga aquí a México, que venga a tocar. Sobre todo, nada va a impedir que aquí nosotros, México le abre las puertas a todo el mundo. Señores, bueno, ya me retiro, este es el canal del Maldito Chueco. Muchísimas gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal y quiero saber su punto de vista en los comentarios. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.